Así es de que por acá, en este video te enseño como reclamar todas las recompensas por categoría de logros en Free Fire Y te explico también, adicional, como funciona batalla, coleccionista y carrera Quédate hasta el final porque te lo explico ¿Ah si? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo video por acá del tío SomaGamer Quiero comentarles de que ya llegó el nuevo evento Sistema de Logros Bueno, de hecho es un sistema de logros por acá Free Fire Así es de que no te pierdas ni un solo segundo, brother Es muy importante que veas hasta el último minuto de este video Ya que te enseño cosas que nadie, nadie te ha dicho Así es de que, primero que nada, nos vamos a la parte inferior izquierda por acá Quiero comentarles que esto estará llegando más o menos en una hora para todo Latam Para el resto de Latam, es decir, vamos a meternos por acá donde dice FF Donde está el regalito y claro que sí, por supuesto, a dejar tu hermoso like y a suscribirte, hermano Tenemos que llegar a ese millón de suscriptores antes de fin de año Yo creo que sí llegamos Ahora le damos por acá al botón de logros Claro que sí, mi brother Y como estarás observando, ya está llegando Esto es 100% para Latam Para las personas que se pregunten Soma, ¿eso de qué región es? Esto ya es para Latam, brother Son los premios que estarán llegando en nuestra región Primero que nada, nomás ingresamos Nos da lo que son algunos premios Dice que por tener una cuenta desde hace un año O sea, 365 días Nos dan 20 copitas ¿Cómo funciona el nuevo evento de logros? ¿Cómo funciona el nuevo sistema de logros en Free Fire? Te lo explico en este video Junto con todas las recompensas que tienes que reclamar hoy Reclamamos nuestro primer cosito Oye, brother, explícame por favor ¿Para qué sirve esa cosa que estás mostrando ahí Que tiene una B de verificado en el centro? Nah, hermano, es una insignia Vamos a ver por acá a equipar Y vas a ver para qué sirve Bueno, tenemos por acá otro récord Donde dice 730 días Desde la creación de tu cuenta de Free Fire Ok, o sea, solamente 20 podemos conseguir ahorita No te la puedo creer Yo recuerdo que tenía una cuenta más viejita Pero bueno, tenemos por acá esta que tiene 709 días Ya dos años con esta cuenta, gente Y es una cuenta secundaria Y conseguimos otro cosito de estos Luego aquí otro cosito Te voy a explicar para qué te sirve esto Ok, ok, ok Número uno Las personas me estarán preguntando Seguramente Tío Soma ¿Para qué sirve esa cosa? Es algo como para presumirle a tus amigos Vamos a irnos por acá a un dúo Ok, puede ser un Bey Royale Puede ser un duelo de escuadras Ok, muévete para acá Muévete, muévete para acá Ok, ok Duelo de escuadras Duelo de escuadras Ok Le damos por acá Y para qué te sirve eso Cuando tú le des encima al muñequito Para poner un emote Aparece en el centro esa insignia Ahí está, mi gente Le damos clic encima Y aparece que tenemos un año de estar en Free Fire Para eso te sirve Es como una insignia para que le digas Oye, chale, brother Aquí está Mira Llevo un año en Free Fire Bueno, de igual manera Tenemos lo que son otros logros Como por ejemplo este En un abrir y cerrar de ojos Fuera del camino Veterano BR Trabaja duro Juega duro ¿Cómo consigues los token? Para poder entonces Completar el evento Este evento De lo que son los logros ¿Cómo completar los logros? En Free Fire Yo te lo explico en este video Tenemos que hacer lo que son estas misiones Tener 50 amigos Tener 120 amigos Tener 200 amigos Te gustó Por acá recibir Mil me gusta 3000 me gusta Etcétera O sea, son cosas que la mayoría Yo pienso de que no más ingrese Pues las va a tener Hay otras cosas como por ejemplo Hacer kills Poder tener aspectos de escopetas Hacer bullás Tener un clan Cosas como esas Muy pero muy básicas Vean por acá Tenemos recompensas de veteranos Ahí está Y acá tenemos lo que son Más y más y más cositas Ok, ya ustedes lo van a poder observar Ya que si no Pues se me van a aburrir Ustedes seguramente Ya que pues Van a decir solo bla 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 ¿Cuáles son las recompensas? Tío Soma De esos logros Nos vamos a la parte Inferior izquierda En el regalito Le damos click encima Y podemos visualizar Que el sistema Nos está dando Lo que son Los puntos generales ¿Cuáles son esos puntos generales? Los que vamos obteniendo Por acá En mi caso Yo tengo 80 copas Ok, esos son los tokens especiales Las copas gente Tengo que conseguir Mil puntos Para poder obtener Un pin Un icono Y un avatar Un fondo Ok Por dos mil puntos Me estarían dando Este Caja de luz Por cuatro mil puntos Esta granada Oye hermano No Esta si está chula Esta si está bonita En la mano del personaje Se estaría visualizando De esta forma Y acá tenemos Nuevamente un icono Y tenemos un fondo Y por ocho mil puntos De logros hermano Vas a poder obtener El emote Baño de sol Yo creo que es lo más importante Pero aparte de ser Lo más importante Es lo más difícil Así es de que por acá En este video Te enseño Cómo reclamar Todas las recompensas Por categoría de logros En Free Fire Y te explico también Adicional Cómo funciona Batalla Coleccionista Y carrera Quédate hasta el final Porque te lo explico Así es gente Como estarán observando Por acá Estos mil puntos Los obtienes Por acá Obteniendo lo que son Los logros Ahorita te explico Porque ya Garena Ya pues puso Lo que son las recompensas Por O sea ya Ya las clasificó Hermano Garena piensa en todo Mira por acá La voz triunfador Nos la llevamos Por dos mil puntos Claro que sí Claro que sí Mi amigo Y por MP5 Por la MP5 Triunfador Más uno de precisión Más uno de armadura Y menos uno de recarga Tienes que ajustar Tres mil puntos Luego dos mil puntos Y mil puntos Ok Tenemos por acá El sistema de coleccionista Dice que tengo solo Sesenta ahí Y aquí tengo cero Ok ok En el sistema general Tengo ochenta En coleccionistas Tengo sesenta Vean por acá Los pantalones La camisa Cabe resaltar Que son unisex Para las personas Que me pregunten Soma Y los puños Vienen sí o no Yo le dije Que no venían gente Se lo dije En videos anteriores Ya que pues Hay algunos youtubers Por ahí Que sí les comentaron Sí vienen lo que son Los puños Grises Pero no hermano Yo se los había comentado Ya que no No venían puños Y pues por supuesto Tenemos el sistema De carrera Que serían Mil puntos Un tuc tuc Oye hermano Todo es gris Todo es de color gris Y también Por dos mil puntos Te llevas esta motoneta Y la skin De Lamborghini Ok ok ¿Cómo consigo Lo que son Esos puntos? En la parte superior De este evento Podemos visualizar Lo que son Los tipos De categorías En este caso La categoría De puntos generales Corresponde a todo Esto que estás Observando Por acá Ok ok Todo eso Mira brother Mira solamente He de reclamar Lo que son Los puntos Que están por acá Ahora bien Las personas Me dirán Soma Y entonces ¿Cómo hago yo Para poder obtener Lo que son Las demás recompensas? En la parte superior Vemos batalla Coleccionista Y carrera Si tú quieres conseguir Las recompensas De batalla Tienes que hacer Todas estas misiones Que están por acá Y ahí te dan Eliminar 200 jugadores 800 jugadores Veterano Ok Tenemos salvavidas Ahí tenemos Lo que son Las misiones Para hacer Voyá También tenemos Lo que son Algunas misiones Tenemos máquinas De disparos Vean por acá Mi gente Veterano Ahí están viendo Todas las misiones Si ustedes quieren Lo que son Los premios De batalla Que serían estos Si ustedes quieren Los premios De coleccionista Le tienen que dar A coleccionista Aquí arriba Y ahí les aparecen Todas las misiones Nuevamente Como les vuelvo a repetir Así es como funciona O sea solamente Tienes que ir a ver La clasificación De cada tipo De meta En este caso La de carrera Que serían Estas recompensas Tienes que venirte Por acá A carrera Y ahí están Todas las misiones Ok Está bien Si te gustó El video Déjame tu hermoso Like Y cuéntame Cuál de todas Las cosas Te impactó Más No vienen Los puños Ojito Con eso Ya lo único Que nos queda Platicar Es acerca De este evento Pues que no Lo habíamos visto En el canal Lo siento gente Se me había olvidado Pero este evento Está disponible Ya por acá Para poder conseguir Más token De la vida Cibernética Con una duración De nueve días Si te gustó El video Dejate un hermoso Like Nos vemos Hasta la próxima Bye Y hasta pronto Te cuidas Feliz noche Y bendiciones ¡Suscríbete!